Vos me vas a ayudar, mi hijo. Saco el fernel que teníamos abajo en el mes del televisor, sirvió los vasos y me contó lo que quería hacer. Todavía me acuerdo cómo le brillaban los ojos. Si la cosa salía mal, yo no había hecho nada. No había entrado a ningún lado, no había tocado nada. Pero si la cosa salía bien, el pelo a mí me daba 30 mil pesos.